Toma los pasitos ahí, imagínate, final del mundial... ¡Bum! ¡Qué parador, parador! ¡Hermano! ¿Pero quién te ha parado? ¡Viva la escuadra! ¡Qué parador! Bueno amigos, estamos en un sitio muy especial aquí con Gess, con una persona muy especial que vais a ver ahora después. Solo os puedo decir que estamos casi en medio de la montaña aquí en Monterrey. Estamos obviamente en la instalación de un equipo de los más grandes de la Liga MX, de un equipo top, de un equipo que nos encanta. Y me hace mucha ilusión estar aquí porque esa persona se ha por todo el día con nosotros, nos ha abierto las puertas, veréis quién es la persona y os va a contar un par de cositas. Amigos, ahora sí. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien. He metido un poco de hype a ver si la gente adivinaba con quién grababa, ¿eh? Oye, que... Era fácil, ¿eh? Yo creo. Sergio Canales, aquí estamos en Monterrey. Nos hemos traído unos cuantos más para hacer el reto. Amigos, vamos a ganar nosotros, ¿vale? Oye, ¿qué es esto de que llueva hoy, tío? Ya. O sea... Habéis traído la lluvia a España. Hemos visto los últimos 365 días todo sol y donde vayamos nosotros hace más tiempo, ¿eh? Y os vais y va a hacer bueno. Increíble, o sea... Imagínate cómo es esto. Ojo porque el jaboloni hace más efectos cuando no hacemos. Sí. Porque como es un poquito de niebla y tal, la presión hace que... Dale, dale. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, ¿no? Sergio, te voy a preguntar quién va a ganar el reto, tío. Porque... Yo confío... No sé si te acuerdas de lo que pasó a última vez. No sé qué decirte. ¿Algo que decir? Golpea muy bien, la verdad, ¿eh? ¿Algo que decir? Sí, que el ganador no va a ser Sergio. No va a ser Sergio, ¿no? No, no hay duda. No hay duda. No sé si te acuerdas que la última vez te gané. Sí, ¿a qué? Sí, no la digas. A los penales. ¿Cuántos quieres? ¿Un número que te gusten? Tres. ¿Tres? Venga, pues tres con la mala. Con la mala. Verás. En mi vida he lanzado un penalti con la derecha, ¿eh? Ni entrenando. ¡Oh! ¡No! La verdad que he merecido. Hicimos un reto, es verdad. Te gané, ¿eh? Hicimos un reto. Lo estoy comprobando allí y le gané. A penalti le gané. Amigos. Mirad. Mirad lo que se ha venido. ¿Qué? Con esta tengo que ganar, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Te voy a dejar ganar. Con el 10. Con el 10 de canales. Con esta tengo que ganar. Nada, con esta tengo que ganar fácil. Seguro. Estamos en Monterrey con los rayados y hoy voy a presentaros a los siguientes candidatos a ganarme a un reto de penaltis. Me damos por la derecha, ¿eh? ¿Qué pasa, Waze? Soy héroe de canales, español-mexicano y nada, espero ganar el reto. Qué bien, qué bien. Suena mexicano, ¿eh? Oye, yo sabes que solo tiro a las cuadras, ¿no? Sí. O sea, qué decir, si la fallo es porque va... Tienes que superar eso. Vale, pero yo quiero tirarla al ángulo. No me vas a hacer nada, ¿no? Sí. Abre el pie. ¡Oh! ¡Toma! ¡Buena, mi charraco! Es conocida a Monterrey, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Oye, no pasa nada que falle. Tiene otro. Sergio, ¿te importa fallar si españoles fallamos y los demás meten? Venga, va. Venga, vale. A ver. Mucha presión, güey, ¿eh? ¡Ganamos! ¡Gan, guay! ¡Primero bonito, Bappi! Está resarciado porque como le gané otra vez, fue tan enfadado. Amigos, vamos a coger el jaulán y les vamos a tirar unas falditas. Vamos a por ello. A ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver si sale algún golito aquí para el VLOG. Buen golito, buen golito. Bien, bien, bien. y vamos a probar el jaulani pero no uno cualquiera el oficial con el que se jugó el mundial de 2010 el bueno el que hace efectos imposibles y a ver qué opinan los jugadores y qué opina el portero quieres empezar yo sí vamos a dar un poquito un par de tiros cada uno vamos de nuestra opinión y luego que el portero nos diga a ver si se mueve vamos a inflarlo más se están quejando de que le falta un poquito de un poquito de aire así que le vamos a inflar más y y bueno pero que la escuadra yo en noviembre voy a volver y quiero hacer la revancha pero en el estadio unice la revancha un poco más elaborada con unas picas un regate los regatitos oye muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros por abrir las puertas del club y por enseñarnos un poquito la distracción donde entrenáis y sobre todo por tu tiempo que tal estás bien muy bien la verdad que muy contento muy feliz qué tal se vive aquí en méxico porque al final lleva poquito tiempo y yo tengo mucha curiosidad acabo de venir la primera vez que vengo y te veo muy feliz te veo muy contento a mí la verdad que estamos muy a gusto y como te digo una experiencia única que estamos disfrutando un montón cómo es esto de una afición nueva pues te queda tanto además como es rayado que es un equipo muy grande los mejores de la liga y que lo viven más no o sea no es que lo vivan menos españoles sino como que aquí es como un poco más intenso no si la verdad que bueno es una maravilla el ambiente que hay de fútbol se respira en todos los lugares no tengo palabras para agradecerte lo que van a hacer hablar un poquito con nosotros ha sido una charla muy buena gracias por atendernos de nuevo pues amigos muchísimas gracias a todos por ver el vídeo también a sergio canales y a sus compañeros de rayados por abrirnos las puertas de la ciudad deportiva y por conseguirnos también como veis en el siguiente blog si ver el estadio nos dijisteis delantero tenéis que ver uno de los mejores estadios de todo méxico así que el siguiente blog estaros muy atentos porque vamos a ir a ver el estadio de los rayados de monterrey y si tenéis ganas de verlos simplemente dejarlo en comentarios quedan muchas cosas por ver en méxico y tenemos muchísimas ganas de que las veáis continuamos